Esta zona en donde se establecieron los chachapoyas es peculiar porque aquí está ocupado de una manera muy efectiva los espacios altos, inaccesibles. Entonces, estaba escondido que también hay una ocupación muy intensa de la abundancia de cuevas que por una razón geológica abundan en esta parte del territorio. Entonces, el trabajo con los espeleólogos, especialmente con el grupo de Agustín Rodríguez, ha sido una oportunidad magnífica a partir de encontrar un equipo humanamente agradable e interesado en dar lo mejor de sí para contribuir a un interés científico en donde de paso yo creo que nuestros amigos espeleólogos pues dan rienda a sus deseos de descubrir, encontrar cuevas, disfrutarlas, pero también registrarlas, respetarlas e involucrarlas a la realidad de otros. Yo estoy muy complacida de las oportunidades de la vida y de las oportunidades como esta en que hemos podido compartir estas experiencias que espero tengamos más oportunidades de desarrollarlas.